Mi nombre es Carlos Alberto Velázquez López, subsecretario de Gestión Ambiental y hoy queremos invitar a toda la ciudadanía para que a través de la sumatoria de pequeñas acciones realmente podamos enfrentar este fenómeno del niño que nos tiene en estas condiciones. ¿Como cuáles acciones? Ahorro del agua, optimizar el agua, ¿cierto? Todas estas acciones que cada uno de nosotros va haciendo dentro de sus hogares, dentro de sus espacios, dentro de sus empresas, realmente los que nos van a permitir afrontar de una mejor manera este fenómeno del niño por el que estamos atravesando. Cuando estemos lavando los platos, cerremos la pila, cuando nos estemos bañando también, ¿cierto? Utilizar cada uno de estos mecanismos que nos permita realmente cada uno de sus hogares identificar esa optimización de ese recurso que hoy más que nunca está, es más preciado por cada uno de nuestros ciudadanos.